¡Wow! Como aquí en la tierra Dios no tiene amigo, como Dios no tiene amigo en el aire. Como aquí en la tierra Dios no tiene amigo, como Dios no tiene amigo en el aire. Tanto le ruego y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males. Tanto le ruego y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males. Adiós mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis perrandas. Adiós mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis perrandas. Tanto le ruego a Dios no tiene amigo, como Dios no tiene amigo en quien atienda. Adiós mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis perrandas. Pobre no, adiós, ya ya no, oye. Adiós mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis perrandas. Adiós mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis perras. Alicia, mi compañera, y qué tristeza. Me deja de estar lista y quedo. Solamente aquí a Valencia y hombre, el guayabo le dejo Solamente aquí a Valencia y hombre, el guayabo le dejo Adiós mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda mi vida Adiós mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda mi vida Don Pablo Por callar las flores de María, ¿a dónde está el mundo me quiere? Yo reparo a las mujeres y hombres, yo no veo a Alicia la mía Yo reparo a las mujeres y hombres, yo no veo a Alicia la mía Adiós mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda mi vida Cuando aquí estaba se le ponía al pie con un agua Tú eres bonita, y maíste, la ventadura está buena Aunque estamos donde me quiere, mi Alicia de Huesolita Donde quiera que uno muere hay hambre, toda la tierra es bendita Donde quiera que uno muere hay hambre, toda la tierra es bendita Adiós mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda mi vida Adiós mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré todo mi vida ¡Gracias!